Libertadores Jacob Es diferente, mueve gente, convence, gusta, disgusta, impulsa la raza De la infancia, malvadas influencias, texto por inicia Prospero camino, dominando escena, sin truco siempre igual Preferencial, y no se debe callar, exponente viva, al fin más grande no puede quedar El propósito está lejos, tal vez ni llegara a interrupciones Con inmortales atracciones, música y visiones, un poco de sustancia Técnica que escala, potente en el sistema, porque auténtico es el pacto Delirica con pasos dirigidos hacia un logro Sin truco siempre igual Es diferente, mueve gente, convence, gusta, disgusta, impulsa la raza De la infancia, malvadas influencias, texto por inicia Prospero camino, dominando escena, sin truco siempre igual Sin truco siempre igual Al gol me despido, buena suerte Cuidado con la polis, ser transparente Camino bueno, camino malo Dios siempre me acompaña de la mano Siento algo raro en mi cuerpo, la noche el viento Miles de voces han sido calladas sin protesto Preparado para el destino Son los caminos, poco a poco, tanto loco Son pocos, lírico sonoro, con impacto Diferente, mueve gente, clandestino Raperos con destino Con otro sueño en el empleo, sin salario ampliando ideas De alguna manera diferente, independientes, intermitentes Es rap inteligente, intenten que se puede buscar nuevos destinos Los ritmos son del mismo cualidad de que su huella Multiplicación, siempre con la emoción Muralla inalcanzable, algún día podrá treparse Insólito, ilustrado contenido Operaciones, te parezca que es un sismo Rap con un motivo Con un motivo Disponera, Autorrap Es diferente, mueve gente, convence, gusta, disgusta Impulsa la raza, violencia, malvadas influencias Testo coherencia, prospero caminos, dominando escena Sin truco siempre igual Sin truco siempre igual Cazadores, directo a la presa Conectando, libertad No podrán callar, comentar Disponera, Autorrap Deseos, si se va pues lo lamento Es un truco de sentimiento Dime que no hay tiempo, el estilo que se invoca Sin truco siempre igual Oculta, San Cristóbal, zona cuarta Boca, Boca, Boca